Vamos con otro tema, los excombatientes constitucionalistas se reclamaron este lunes frente al Palacio Nacional que se ha aumentado a 28 mil pesos mensuales el salario de los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Virgilio Martínez, presidente de esa organización, indicó que no es posible que un preso le salga más caro al Estado que un miembro de la uniformada. Y nosotros vemos cómo se aumentan los salarios, los políticos, y nadie le dice nada. Y el presidente, que hace ocho meses que metimos ciento y pico de pensión y todavía no ha firmado. Que cuándo, que cómo es que ellos quieren celebrar la Guerra de Abril, si los verdaderos constitucionalistas no tenemos ni voto ni voto. En otro extremo frente a la Casa de Gobierno permanecen los controladores aéreos, quienes llevan 69 días en espera de una respuesta del Gobierno para la reposición de 28 de sus miembros que fueron cancelados por el Instituto Dominicano de Aviación Civil.